Mira, pasado y todo, mira. Si se queda allá, yo siento el copiloto y le digo, te bajas tú ahora, mamá, porque estamos ahí mismito. ¿Qué vinitas haces para acá atrás? Pero porque esto está roto. No, weón. Y si le vuelve a dar para atrás, se queda pegado. Salud. Gracias. ¿Unas palabras, por favor? Sin palabras, sin palabras. Sin palabras. ¿Por qué? ¿Tienes la nariz roja por ese arrelo? No, tengo cara de destruir. Todos estamos destruidos. Diego, las apiadas para el agua. Ahí viene Chobi, viene Chobi. Ahora en paso. Ya, 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 ya.